¿Qué es lo que nos ha manifestado en el comercio? Los préstamos que estamos manejando ahorita son sobre los apoyos que está generando el gobierno del estado, que todavía hasta ahorita no se ha podido firmar el convenio y estamos en espera. Muchos comercios de aquí de Ciudad Acuña, socios, no socios, han estado llamando, les hemos estado dando la información para que puedan ellos ser acreedores a este tipo de préstamos.